Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Me congratulo de verdad estar este día aquí en el uso de la tribuna, porque estamos discutiendo el dictamen de la reforma política, que es uno de los temas centrales de la agenda legislativa que nos hemos propuesto de manera conjunta. Hoy quiero reiterar que esto que estamos logrando es un esfuerzo conjunto de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Hemos logrado acuerdos en un tema fundamental para el país, la reforma política que nos permita justamente transitar a instituciones más sólidas y firmes en nuestro sistema constitucional. Es un paso a la modernidad, pasar de lo que viene siendo la democracia representativa a la democracia participativa. Hoy tenemos ya aprobadas candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y sobre todo la consulta popular. Por eso, quiero que inauguremos la consulta popular como un mecanismo eficaz a favor de los ciudadanos, preguntándole a los ciudadanos que han esperado mucho tiempo un mecanismo para opinar si la reelección inmediata de legisladores es el momento adecuado o si no lo es. Reconozcamos, compañeras y compañeros diputados, que en la sociedad plural que hoy habita México hay diversidad de opiniones sobre este tema. Con madurez dispongámonos a escuchar la voz mayoritaria de la sociedad, que prevalezca la opinión de los ciudadanos sobre nuestras posturas partidistas. Esta es la forma real de darle poder a los ciudadanos. Si lo que buscamos es la profesionalización del Congreso y recuperar la confianza de los ciudadanos en el poder legislativo, el mecanismo jurídico y político adecuado es el que hemos aprobado este día y que lo constituye la consulta popular. Esta figura es para que nos dé la confianza de que a través de un mecanismo transparente, organizado, institucional, se exprese la mayoría de los ciudadanos. Ninguna figura es la panacea. Aquí no hay soluciones mágicas. Estos debates que hoy tenemos aquí en la Cámara de Diputados generan información a los ciudadanos. Y hoy millones de jóvenes, académicos, profesionistas, estudiantes, agrupados o no en organizaciones civiles, están esperando opinar sobre este tema, que sea la decisión final, la opinión mayoritaria de los mexicanos. Muchas gracias.